Hola a todos, soy Qtame, bienvenidos a Wasteland 2 y bueno, vamos a seguir, este sitio lo habíamos terminado y creo que nos quedaba un sitio más por explorar correcto, antes de quedarnos sin sitios es como un barco ahí naufragado llegas tarde, lo que sea o quien sea que haya asolado a esta comunidad ya ha acabado todo lo que quedan son cadáveres llenos de balas de los residentes es una masacre, solo quedan vivas las moscas y la rata la ropa se la vamos a dar toda a este porque luego la machete machete si antes se las puedo dar es muy bien otra masacre, al menos la víctima ha estado en la reunión Armadas, agentes cívicos, maneristas, enfundados en caucho blanco, y hacen disparados en pedazos entre los coches en ruinas, abandonados hace mucho tiempo. Hay sangre por todos lados y pintad las paredes. Otra estrella ranger. Se supone que los soldados estos vinieron a defender la moneda, que sea lo que fuera lo que se enfrentaron. El peto de neumático. Voy a probarlo. Bolsa de arena para gatos vacías. Una pena. Esto, esto, aquí. El peto de neumático. Quiero probarlo. Ah, bueno, pues es como lo que llevo. No, no. No puede estar. No lo ponemos como basura. Cuidate de aquí, gente viva. Llegaos, vas a mostrar más identificados. ¿Cómo se oye su nombre al esterecer? ¿Pedrá ese masaje? ¿No entiende el desierto? Obviamente no. ¿Puedes probar que están diciendo la verdad? Hemos visto su pintada aquí en el poblado. Parece que les pillamos con la mano en la masa. ¿Qué les gusta? La incustración normal sería, de hecho, correcta. Pero los crímenes aquí son tan atroces y la evidencia en su contra tan fuerte no podemos dar buena conciencia, permitirles seguir siendo libres. Tampoco lamentablemente tenemos los recursos necesarios para llevarles con seguridad de vuelta al ángel. Me temo que por tanto, por razones de seguridad, seré nuestro desafortunado de ver matarle. Joder. ¡Ostras! ¡Como zumba! Atascado no me fastidie. Va a perder el turno. Me voy a cubrir porque, uff, me han reventado. A ver, este nos pega un montón, pero... Hace poco daño. Voy a darle a este. Me la van a tirar. Me la van a tirar. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Una bolsa? ¡Móvete! ¿Qué pasa? ¿De dónde mueves? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esos Krasnick punts están tratando de nosotras, ¿no? Escucha, Echo 1. No podemos dejar esto suceder. Tenemos que encontrar proof de quién está realmente detrás de estos ataques. Algo que podemos mostrar a los Mannerites. Esa es la prioridad 1 de ahora. ¿Copo? 10-4, estén seguros. Xenife Base out. Sí, ¿y cómo narices lo encuentro? No sé dónde ir. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Hey, esto es Raji. Yo llevo Raji, un club punk en Hostel, en Hollywood. Si estás corriendo miedo, si no tienes que ir. Si estás en una situación mala, si estás tratando de limpiar, ven a encontrarme. La comida y la comida y la comida. Estas casas son libres y nadie te hará. Lo prometo. No importa quién eres o qué has hecho. Si necesitas un lugar para caer o un lugar para esconder, tenemos que cubrir. No hay preguntas preguntas. Ok, eso es todo. Crank la música. Bueno, vamos a venir aquí. Vamos a deshacernos un poco de material que llevamos encima. Estoy llamando desde la antigua escuela de Jefferson y la sexta. Odio ese grosero. Estoy de perdón en la brúsqueda de esta llamada. Una pérdida de civismo es de esperar bajo estrés, amable ciudadano. Por favor, avance cuál es la naturaleza de emergencia. Tenemos algunas criaturas de estrés que están por aquí disparándolas. Son humanoides, pero no creo que sean humanos. Tenemos una buena barricada, pero tal vez podrían conseguir la posibilidad de enviar algo para acá. Perdón por la palabra, señor. Si pudieran mandarnos a unos AC estaríamos muy agradecidos. Disculpa si está, amable ciudadano. Dijo que la vieja escuela de Jefferson y la sexta, tendremos a un equipo allí enseguida. Tengo un 1. Esto es Danibate Base. Vengan. Desde por si ni hay rangers falsos atacando a una escuela, los magnetistas están en camino. Si podemos enseñarle a esos enfermigrados hijos de puta que luchamos contra el mismo enemigo, puede que esa pesadilla termine una vez corta, arreglentando las coordenadas. Tenipate Base. Pues venga Primero 1 vamos a ir allí. Así que venga. Ya volveremos aquí a deshacer de de. De lo que llevamos encima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Llegamos un poco tarde o...? Voy el lanzador... Vamos a zumbar, espera, vamos a recargar, y ahora voy a coger a esta, y a este, y zumbamos a este. Me tendría que haber curado antes creo yo. ¿Qué es lo que me gusta? No me fastidies Que narices La que la han quitado El primero en caer Por eso he estado dejando los de cuerpo a cuerpo Porque este de cuerpo a cuerpo es el que puede sacar al bello Madre Pero dispara a uno con más vida 81, dale, hazme un favor Uff, casi Necesitamos Este Aguanta Necesitamos Vamos a curar a esto Vamos a darle la gorda 190 Vale, y ahora con las mismas Te vuelves aquí Este 100 Pues a este Ahí está No me fastidies 100 100 100 100 100 100 100 100 a ver pura media vía es prioridad número uno ostras menos mal que se la he atacado 69 69 vamos a darle a este 69 no falles así nos quitamos yo creo que este lo puede matar oh mierda bien vale levantamos estos tienen que aguantar bien cuantos puntos lo de cirujano venga hola me lo derriban vamos a disparar a este o este de aquí porque nos puede fastidiar y así sería 51 hay uno vamos a disparar nos guardamos los estos este es el que se está cargando a todos pero ahora pero ahora madre 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 murimos murimos a este antes por favor matalos venga no lo ha matado cuárdate cuárdate esos puntos dale 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 por lo que más quieras ay cuárdate joder curemosle júrane dije quédale bien sigamos reviviendo gente aquí sí que llega con lo que más quieras, mátalo no vale bueno, tenemos que ponernos aquí a ver si aquí le atizamos le quitamos un poco bueno, esto lo vamos a dejar lo vamos a dejar así dale por lo que más quieras ya está vale se levanta uno pero este otro lo voy a tener que levantar yo no nos quedan equipos de cirujano tenemos equipos de más nivel así que tengo que acordarme de subirle el nivel de cirujano a Pils vamos a curarlos vale yo creo que así estamos bien aquí ¿Por qué no os habéis salvado? ¿No sois del mismo equipo? No somos los mismos. Salvados de vosotros mismos. ¿Bendidos? ¿Nadie? Mirad, son hijos de la ciudad de disfrazados. ¡Mierda, fue una estafa! Intentad hacernos creer que veis vosotros. Por favor, que todo el mundo baje las armas. ¿Ahora qué? ¿Qué está pasando? Dios mío, otro ataque a los rangers del desierto. Espere, los rangers nos salvaron. Mira, los otros son los hijos de la ciudad de disfrazados. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Son los rangers? ¿No son los rangers? De verdad, se han evolucionado. Genial, pues ya está. Gracias de nuevo, rangers. Y para mostraros nuestro agradecimiento por salvarnos los rangers falsos, nos gustaría saber si estáis interesados en la caja por fuerte que tenemos. Es una grande, un modelo anterior de guerra y nunca hemos sido capaces de abrirla. Si vosotros podéis quedaros lo que sea, hay que como agradecimiento por ayudarnos a matar a esos locos bastardos evolucionados. Gracias. 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 Vale. Vamos a dejar esto. Sigamos. Aunque suele tener una probabilidad de impacto alta este señor. Este. Takayuki. Imposible. Necesitaremos mucho nivel. O una llave. O una llave. Bueno. Pues por aquí ya estamos. Así que. Mira. Aquí hay una caja de que no hemos visto. Un clip de sudura. Un clip de sudura. Y solo mandáis a ver al capitán. Por favor hacerte nuestra disculpa. Males Rangers. Hemos oido que están diciendo los ataques de los otros Rangers eran obras de unos impostores. Pero nosotros nos lo creímos. Sus acciones de hoy protegiendo al pueblo contra la guerra. Los agentes dobles han salvado su reputación. Nos aseguramos de decirles. A todos en Angel Oracle. Lo que sucedió de verdad. Créanme. Los hijos de Ciudadanos no sean bienvenidos a partir de ahora en nuestro territorio. Y el señor Males habla activamente contra ellos en las emisiones. Las palabras bonitas de Matías. Hacer que al hablar un futuro para la humanidad. Nos van a despistar más. Y a partir de ahora serán bienvenidos al Angel Oracle. Y para compensar nuestra desconfianza anterior. Haremos lo posible para ayudarles en todo lo que necesiten. Tan solo háganos una visita. Y haremos lo que podamos. Se dice. ¿Por qué no se llevan ese libro como símbolo de que a Angel Oracle damos la bienvenida a los auténticos Rangers? Además no puedo llevarlo de vuelta a casa porque está lleno de horribles palabras. Si veníais solo tres a enfrentaros a esos habríais muerto. Bueno, a ver si ahora al salir nos llaman por la radio. Si no volvemos a nuestra base a coger. A coger. De todos modos tenemos que volver. Echo One. Echo One. Go ahead. Roger Echo One. And well done. Looks like the Mannerites have finally seen the light. Heard them on their private rinkles and reporting back about the fake rangers and outwind. Y ahora tengo que ver. La única preocupación de todo esto es ahora que Matias ha perdido la guerra en los argumentos. Y lo voy a intentar con las balas. Puede que en el futuro haya ataques sintéticos aún peores. De todas maneras hiciste un buen trabajo. Bueno. Vamos a venir aquí. A coger kits de reanimación. De cirujano. De ahí le hacemos. Bueno, aquí teníamos para curar, nos falta el estésil. Hacemos la chatarra, barredora, estopeta 81, tiene un 90, pero es que es mejor la que tengo, pero es que es una mierda. Vale, no tenemos kits básicos, eso puede ser un problema, puede ser un problema si no subimos a pits de nivel, solo nos queda uno, a ver, municiones, aquí vamos bien, este también. Vamos a la taquilla, en la taquilla creo que tenemos que tener algo. Y el próximo nivel tiene que ir sí o sí a cirujano, porque si no vamos a tener problemas. La bolsa de feolita y bolsa de arena para gatos, 48 libras ya. Pues aquí, tenemos 44, menos mal. Me los llevo todos. Esto también. Un 30-06, esta estopeta tiene nombre, así que... Esta munición aquí. Bolsa de feolita y bolsa de arena para gatos. No tenemos todavía, ¿verdad? 56 kilos. Bueno, lo que podríamos ir a hacer... Ahora es ir al ángel oracle... Uff... Espera. Porque Pills está petada. A ver, Pills. Esto todavía no lo puedo usar. Entonces, mientras no suba de nivel... Esto sí que no, porque es cirujano 7. Bueno, voy a ir a dejar... No hay falta llamar a todos. Me llevo 20. Me llevo 20. Me llevo 20. Depots 5. Me llevo 20. Cirujano 1. Medio de campaña. Medio de campaña. Vale. Sigue cargada, por supuesto. Esta va a estar ya cargada toda su vida. El cirujano 4 me lo llevo. Bueno, voy a dejar. Porque hasta que no subamos de nivel... No sirve nada llevarlos encima. Así que, lo dejo aquí. Y ahora vamos a... Angel oracle. Hablamos con el señor Manes. A ver si nos da algo más de arena para gatos. A ver si nos da algo más... Que a lo mejor no son 56 kilos, son 56 libras. Porque 56 kilos... Parece demasiado. Venga, vayamos aquí Venga, venga, venga Vamos allá Por aquí A ver qué nos dice Uh, que tienen aquí arena para gatos ¿Qué puedo hacer para ti, gentiles salvadores? Eh, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Estoy miedo de que necesito mantener a mis propiedades limitadas Adiós, gentiles rangers Voy a guardar Perdón, me voy a detectar las propiedades de otra gente Dame esa arena para gatos, maldita sea Pues nada, no nos da la arena para gatos Si necesitamos arena para gatos ¿Qué poder hacer? ¿Alguna manera de sacar a este de aquí? A lo mejor matando a la Tori O sea Habiendo ayudado a Tori Robinson En lugar de a este Maldita sea Pues de alguna manera Vamos a tener que conseguir esa arena para gatos Pero claro Me gustaría no tener que matarlos a todos Lo extrae por aquí abajo Esta no dice nada Aquí Me aumenta Ahí una progresión, inocencia Me parece que es el trío de mi son muertos Está aquí Siento que me extraña Acaba dista Hace un lado de la clima Hemos conectado nuestra unidad En Angel Oracle Hay otra por ahí que instalar Hemos llegado al límite de tiempo Lo voy a ir dejando por aquí Y voy A la siguiente echaré un vistazo por ahí Alguna guía o algo Para saber cómo hacer Esas misiones Porque la verdad es que no me acuerdo Donde está cada una Y quiero refrescar un poco la memoria Y esto Un momento antes de irlo Lo conozco esta vez Entonces lo mejor es Podría abrirla Voy a darle hasta que Hasta que salga fallo crítico O la consiga abrir Fallo crítico Bueno pues nada Nos quedamos aquí Y voy a ir dejando por aquí el capítulo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.